Es que aquí hay una relación entre disidencias de las FARC y el ELN, quienes son los que han orquestado relaciones con grupos de bandas locales. Estas fueron las primeras conclusiones de las investigaciones que hoy presentó ante la comunidad internacional el gobierno colombiano. Pero las investigaciones más profundas se requieren en el largo plazo por la complejidad del tema de la violencia en Colombia. Según John González, analista en seguridad, fuerzas políticas también podrían estar involucradas en las manifestaciones. Muchos políticos en el pasado fueron violentos y lo que quieren es instaurar regímenes totalitarios. Los sectores de la oposición y los manifestantes anunciaron que mantendrán las concentraciones masivas. Así lo anunció el senador de tendencia esquerdista Iván Cepeda, quien asegura que el gobierno actual incita al uso de la fuerza policial. Lo que quiere hoy el pueblo colombiano es ver soluciones concretas. Y a cambio de ello está recibiendo toda clase de ataques, métodos brutales para reprimir. Pero el ministro del Interior, Diego Palacio, aseguró que están garantizando la seguridad de los colombianos durante las convocatorias masivas a las calles. Hemos tenido 517 marchas. La policía solo está ahí para garantizar los ejercicios democráticos y libertades civiles.